El mítico Estadio Hernando Siles está de aniversario ya que cumple 93 años desde su creación en 1930. Es uno de los más antiguos de Sudamérica, incluso por encima del Centenario o el Maracaná, que son los más reconocidos. 93 años después, es un referente e imagen del deporte boliviano a nivel mundial. Nació como Estadio en La Paz, pero semanas después se denominó oficialmente Estadio Hernando Siles, en honor al presidente de entonces, que apoyó y financió su construcción. En este escenario se han jugado importantes encuentros de selecciones y clubes. Sin embargo, desde el histórico triunfo de Bolivia sobre Brasil en 1993, se convirtió en el terror de algunas selecciones, particularmente las de Brasil, Argentina y Uruguay. El momento de mayor gloria que se vivió en el estadio ha sido sin duda la eliminatoria de 1993. Bolivia disputó cuatro partidos, el primero, el de la historia. Quizás el más importante que haya jugado Bolivia fue el 2 a 0 a Brasil el 25 de julio de 1993. Posteriormente fue testigo del subcampeonato de Bolivia en la Copa América de 1997 y del histórico triunfo ante la selección argentina por 6 a 1, dejando a la selección albiceleste con una de las peores derrotas obtenidas en su historia. A nivel de clubes, Die Stronger y Bolívar han jugado grandes partidos en el Siles, pero sin duda que la Copa Sudamericana de 2004, cuando se jugó la final de ida del mismo torneo, en la que Bolívar venció a Boca Juniors 1 a 0, fue otro de los grandes momentos de los cuales fue testigo el Hernando Siles, que hoy cumple 93 años desde su creación.